La nochebuena es originaria de México, de México se la llevaron a Estados Unidos y de ahí empezaron a ser las variedades que ahorita tenemos, el 90% o 95% es rojo y lo demás es color Después de que usted se la lleve a su casa, lo que debe de hacer es ponerle agua a la maceta mientras la tenga dentro de la casa, después la puede sacar a su jardín, sembrarla, recortarla lo que nosotros le llamamos una poda, donde termina la flor, abajito se le va a cortar y se siembra en una maceta más grande o se puede sembrar en el jardín La puede mantener con un fertilizante normal que es para floración, que nosotros le llamamos nitrofosca azul con esa con que le vaya poniendo unos granitos alrededor, unos 5 o 6 granitos cada 20 días, un mes con eso la va a mantener todo el año y el siguiente año le va a volver a florecer Somos un grupo de productores de Nochebuena y los invitamos a todos para que nos visiten y consuman los productos que aquí se producen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!